La Tachauquimarca La Tachauquimarca Allí donde nos juramos Quierernos toda la vida Un domingo te conocí La Tachauquimarca Allí donde nos juramos Quierernos toda la vida Quierla, quierla Si así fueran los domingos Sin bruja lo viviría Contemplando tu hermosura Sin poder hacer venía Aquí espero tu inocencia Aquí espero tu lenencia Quisiera ver tu presencia Ay Cholita de mi vida Si tu me quieres a tu ladito estaré Si me aborreces Ay mi Cholita me alejaré Si tu me quieres a tu ladito estaré Si me aborreces Ay mi Cholita me alejaré Si no me quieres me voy No te llamo No te llamo No te llamo No te llamo ¡Gracias!